El sol cayó, la luna se alza, y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Ok, estamos aquí en Rockline, en este especial de Navidad. Tenemos hoy un Top 10 de los mejores rock metal covers. Del 2021, en su segundo volumen. Porque ya hicimos uno como a mitad de año. Donde el número uno fue el cover de Lisa C. Martin y Roxara Restrepo. Don't Talk to Strangers, de Ronnie James D. Recordamos que ese fue el número uno de la primera parte del año. Pero bueno, no estoy solo aquí. Y hablando de gente de España, también que estábamos hablando de Lisa C. Martin. Estoy hoy con una invitada súper especial. Inés Six, de la banda Ladies Crew. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Cuánto tiempo. Desde la última vez que nos vimos por aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí, desde el apocalipsis. Seguimos en el apocalipsis todavía un poco. ¿Qué tal vosotros por allí? Porque aquí esto es un caos. No, pues aquí estamos como a puertas del caos otra vez. Porque está como todo normal, pero sospechoso. Entonces. Aquí es que están subiendo los casos súper rápido. Con la nueva variante se contagia muy rápido. Está. Lo que pasa es que las restricciones no pueden ser tan fuertes como antes. Y la verdad es que está un poco descontrolado. Lo bueno que tiene que al haber tanta población, la mayor parte de la población vacunada. Pues la gente está con síntomas leves, pero se están contagiando a una velocidad de vértigo. Y para el tema de la Navidad, con las reuniones familiares y todo eso, están diciendo que se tenga cuidado, que se conciencie la gente. Y para nosotros los músicos, es que es una puñetera locura. O sea, hemos podido empezar otra vez con los conciertos, con aforos todavía limitados, aunque ya no tan limitados. La gente ya puede estar de pie, que eso se agradece bastante, porque al principio estaba la gente sentada en los conciertos. Pero ahora mismo está siendo una locura. Yo no sé cómo va a acabar esta situación ahora en Navidad. Así que ojalá que a vosotros no os llegue la situación que tenemos aquí de esta manera, porque esto es un rollo, la verdad. Es muy probable, es muy probable que lleguemos a ese momento. Aquí estamos igual, prácticamente igual. O sea, todo el mundo sale, ya pueden asistir a conciertos, en aforos más grandes, todo esto que tú estás mencionando. Pero sí se está notando, de nuevo, que el contagio se está dando. Y eso, que la variante esta no ha llegado en pleno aquí a Colombia. Cuando llegue, entonces estaremos igual. Pero bueno, de eso se trata el final de los días de la humanidad. ¿Qué hacemos? No mentiras. Que todo se vuelva un caos, no mentiras. Mientras podemos, seguimos rockeando aquí, seguimos disfrutando de la música, que es lo que nos importa. Y bueno, yo invité a Inés, porque Inés tiene una banda que se llama Ladies Crew, que hace un tributo a Motri Crew, precisamente. Así que se hacen tremendos covers, y pues por ahí hay noticias que tienen ya una nueva vocalista, que si tenemos la fortuna, la tendremos por aquí finalizando el programa y presentándola a todos ustedes aquí en Rockline Suramérica y Colombia. Bueno, Inés, entonces tú me vas a acompañar en esta travesía de 10 canciones, 10 covers, que fueron como los que más resaltamos de la segunda mitad del año. Y vamos a comenzar con uno de una banda, de una gran amiga italiana, que la banda se llama Boltsurian. Así que vamos con esta banda y este cover de Rosette. Yo creo que tú recuerdas Rosette, ¿no? Sí, ochentas. Sí, claro que sí, me gusta mucho. Ok, entonces vamos a verlo y regresamos para hacerle la respectiva reacción. Así que bueno, súper atentos aquí en Rockline, en este especial de Navidad de Best Meral Covers. 2021. Regresamos. Somos tu conexión con el rock. In a time when the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a heart that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, To see the world through different eyes. Every time I see you, oh, I try to hide away. But when we meet, it seems like I can't let go. Yeah, let's go. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Tell me why. When I scream, when I scream, there's no reply. When I reach out, there's nothing to find. When I scream, when I scream, when I scream, there's nothing to find a heart that's made of stone. When I scream, when I scream, when I scream, there's nothing to find a heart that's made of stone. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. I'm fading like a rose, I'm fading like a rose, I'm beaten by the star. I'm talking to myself, gotta wash by the rain, it's such a cool, cool town. Ooh, it's such a cool town. Ooh, it's such a cool town. Every time I see you, oh, I try to hide away. But when we meet, it seems like I can't let go. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Every time I see you, oh, I try to hide away. But when we meet, it seems like I can't let go. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Every time I see you, oh, I try to hide away. But when we meet, it seems like I can't let go. Ok, qué buen cover. ¿Qué te pareció, Inés, ese cover de Volturian? Bueno, a mí la canción original, la verdad es que me flipa, es una de mis canciones favoritas de Rosette, pero lo que me ha sorprendido de esta cover es el toque electrónico le queda muy bien. Me gusta la parte electrónica que le han metido y creo que le da bastante fuerza a la canción. O sea, había más fuerza que la canción original, es lo que más me ha llamado la atención. O sea, que para mí es un aprobado bastante alto este cover de Rosette. ¿A ti qué te parece? No, me parece genial. Yo que soy fan de la vocalista de Federica Lana, a quien le envío un saludo, quien estuvimos por aquí también en entrevista. Me sorprendió, me sorprendió porque pues ellos manejan un, digamos que un metal sinfónico, la banda Volturian. Y este cover pues se aleja un poco de lo que es el metal sinfónico, es un cover de una banda de pop, rock, de los finales de los ochentas, noventas. Y pues ya, me sorprendió gratamente lo que tú dices. Una parte electrónica que le meten ahí y le da mucho más fuerza. Y bueno, sin obviar que el original es genial, este le llega, o sea, le llega al nivel. Me gustó bastante y por eso está bien genial. A mí lo que, perdona, a mí lo que me gusta de los covers es que se reconozca la canción original, pero que también se imprima algo de personalidad, no que sea una copia, que para eso ya estamos los grupos tributos, ¿no? Pero un cover y esta canción, o sea, este cover yo creo que le da esa personalidad aparte y me ha gustado mucho, me ha sorprendido, la verdad. Me ha gustado. Sí, eso tienes mucha razón, que le pongan como la marca a ellos, ¿no? Y eso fue lo que hizo allí Volturian con este cover de Rosette, súper chévere. Y bueno, y seguimos aquí, hoy vamos a tener de todo, Inés, vamos a tener heavy metal, vamos a tener metal sinfónico, vamos a tener todo acoplado a covers de canciones que ya reconocemos en la historia del rock metal, ¿no? Esa es como la idea de este programa. Y bueno, ¿con qué nos vamos a continuación, Inés? ¿Tienes por ahí? Del grupo Frozen Clone Mike Crowler de Judas, de los pedazos de Judas, esa pedazo de canción que me flipa, o sea, me parece impresionante, la de Judas. Te flipa, te flipa. El término flipar es como, como te emociona, como que, ¿sí? Bueno, claro, es que es un término muy español, imagino, es como que me encanta. Flipar es como, pues eso, que me encanta, que me lleva como a un nivel más allá. Es un poco incluso como de drogas, ¿sabes? De una droga que te flipa, que te super flipa, que te encanta. Yo estaba pensando que era también de connotación sexual, yo, bueno. No, pues no, por ahí no, por ahí no. En este cojo no. Ya, ese es mi acojona. Bueno, pues acojonar en connotación sexual tampoco queda muy bien, ¿eh? Porque a lo mejor hay que asustar, acojonar es asustar. Ah, ya sé, ya sé. Es, te pone cachondo. Eso, eso sí es connotación sexual. Ah, ok. Bueno, vamos con este cover de Judas, o sea, la original es de Judas Priest, y esta interpretación de la banda italiana, también son italianos los señores de Frozen Chrome, con esto que se llama Nightcrawler, y regresamos aquí, que estamos flipando con estos covers. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 el señor Ronnie James Dio y esta canción que te voy a contar lo que me pasó a mí con esta canción la primera vez que la escuché a Inés y es que yo escuché ese inicio el inicio de la canción es como todo macabro como todos unos teclados yo decía esto de que películas me parecía como un soundtrack de una película de terror y me encantó a la voz de Dio, increíble increíble la original estamos hablando de la original, tú la has escuchado bueno yo también es uno de mis cantantes favoritos esa voz que tiene, esa profundidad que le daba a todas las canciones, ese feeling que tenías, hombre insuperable, me parece pero bueno vamos entonces a escuchar a Sorcerer con esto que se llama Gates of Babylon aquí en Rockline ya estamos celebrando la Navidad con heavy metal como tiene que ser dándole caña, como dicen por allá en España para que sea más chula porque la Navidad es lo peor pero bueno soy un poco green sí, sí ok, regresamos aquí en Rockline con Inés de Green Six volvemos look away from the sea I can take you anywhere Spend a vision with me A chase war with the wind The power of what has been before Crisis to trap you within A magic carpet ride, a genie, maybe more A city of heavenly sin Sleep with the devil and then you must pay Sleep with the devil, the devil will take you away All gates of Babylon You can see but you're blind Someone turned the sun around But you can see in your mind The gates of Babylon You're riding the endless caravan Bonded and sold as a slave The savored years, removing all the fields Getting as good as you'd be Sleep with the devil and then you must pay Sleep with the devil, the devil will take you away The devil will take you away And you will have to bring you away And you will have to bring you away If you need you, it will take you away ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? Pues yo siento mucho que es que este cover no me ha gustado nada y yo creo que es porque, claro, no me he quitado de la cabeza la voz de Dio. O sea, debería haberme como disociado y escuchado, no he podido. Entonces he echado mucho en falta la fuerza de la voz de Dio y con esta no me ha gustado mucho, pero bueno, me parece correcta y lo respeto. Bueno, aquí estamos dándole palos y hay que darle y si no, pues chévere. Bueno, yo defiendo mucho la ejecución musical de los muchachos. Ahí es brutal, las guitarras, el señor Cristian Mimán es un monstruo tocando la guitarra y el vocalista pues hace lo suyo. Nuevamente él como que acopla la canción a su voz, pero ahí es donde llega Inés y yo también comparto ahí su percepción y uno dice, ¡Ey, espérate! No, me quedo con la original, me quedo con la original, no hay nada que hacer, es difícil, o sea, chévere, bacano el esfuerzo, pero sí, o sea, la original es insuperable, digámoslo así, o sea, hay momentos, yo no sé si te ha pasado, hay momentos donde el cover supera la original, hay momentos donde eso se logra. Sí, hombre, técnicamente son muy buenos como músicos, o sea, instrumentalmente, pero la voz no es que no sea buena, pero es lo que coge al lado de Dio, o sea, las comparaciones son odiosas en este caso, es que yo por lo menos no he podido evitar no compararlo. Sí, claro, inevitable, es bien delicado llegar a hacer cover de estos personajes, igual como escuchamos antes con Halford, o sea, son vocalistas que están en el... Son dioses, o sea, eso nada que hacer. Exacto, son dioses y tienen un carácter en su voz y son tan, o sea, tan ellos, que es que o los imitas o haces algo muy superior, es que hacer algo tan superior es imposible, imitarlos ya también es complicado. Tienes toda la razón. Bueno, o lo haces bien. Hay que tener valor para hacerlo, hay que tener valor y van a hacerlo. O lo superas y la verdad son insuperables. Bueno, ese es el resumen de estos covers que están haciendo aquí con los dioses del metal, así como el señor Rod Halford de Judas Priest. Y bueno, seguimos avanzando y nos vamos a ir al top número 7. En el top número 7 hay algo bien interesante, y es que vamos a presentar una banda que hace las canciones en voces, o sea, no hay instrumentos. Por aquí estuvimos con Noah Grumman, que es su vocalista principal, o la directora de Hellscore, que es la banda que vamos a presentar a continuación. Entonces, este cover lo elegimos básicamente para ver esa diferencia, como el esfuerzo que hacen allí para que las voces nos den la atmósfera de todo lo que es la canción. Me parece muy para resaltar. Así que bueno, vamos a ver. La propuesta me parece interesante. O sea, en el momento está bien. No, no, Inés vino hoy aquí, mejor dicho, con las hachas a acabar con todo. Bueno, vamos con Hellscore y esto que es For Home the Bell Dolls de Metallica. Regresamos aquí para que Inés destaje este cover. Regresamos. ¡Gracias! 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 O sea, siento mucho tener que... o sea, esta de todas las covers que me has propuesto es la que menos me ha gustado. Por un lado, me ha parecido súper interesante la propuesta de que lo hagan vocalmente todos, pero es que yo soy tan fan de Metallica y de esta canción en concreto, que tiene ese ambiente tan siniestro, tan goz, que a mí me gusta tanto, tan oscuro, y es que creo que no lo consiguen para nada con el tema vocal. O sea, me parece una propuesta interesante, pero creo que se carga en la canción, para mi opinión. Es que no reconozco la canción en ningún momento, es lo que me ha parecido. La he escuchado dos veces para Dios, no, no puede ser, no voy a darle la oportunidad, pero no he podido, es que no puedo evitar acordarme de cómo suena la original, que es que tiene esa caña, esa potencia con ese bajo, y no me ha llegado mucho. Pero me parece muy interesante y está muy currado. Ese era el experimento con este cover, pues como para salirse de lo normal, y también analizar si realmente las voces pueden lograr hacer lo que es un instrumento, y para mí eso es súper difícil. La banda se le vale pues todo el esfuerzo que hacen, porque es un esfuerzo musical, y Noah Grumman es una gran corista y cantante, tanto que ha hecho coros para las bandas como Therion, por ejemplo. Pero sí, escoger un cover de Metallica y hacerlo en voces no es nada fácil. Y rescatar lo que tú dices de una canción como For Home the Rout Tops, que tiene esa atmósfera que tú dices que es darles, que eso comienzan esas campanas al principio, y así se va la canción con los riffs de guitarra. Básicamente, las guitarras cumplen un papel primario en esa canción, más que diría que la voz, la voz de Hefziel, obviamente, pero las guitarras lo son todo. Entonces, cuando te quitan esto, tú quedas ahí como con un sin sabor, claro, dicen, bueno, aquí falta este poder. Pero bueno, queríamos darle el mérito a Noah Grumman de medírsele, hacer esto en voces, no es fácil. Creo que hay otra agrupación que lo hace, y generalmente lo hace con canciones de Nightwish, y es bancante, que lo hacen muy bien también, es una buena banda. Lo miraré, lo miraré. No, porque me parece interesante, pero sí es lo que tú dices, que acerco la boca a unas guitarras distorsionadas, complicado. Sí, 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 sí. Duro, duro, duro esa parte. Bueno, pues vamos para el top número 6, y aquí sí vamos a encontrar algo súper interesante, y es que hay una vocalista que el año anterior nos sorprendió gratamente, que ya me había sorprendido a mí años atrás, simplemente que el año anterior regresó, regresó, y regresó acompañada de músicos muy, muy buenos. Entonces, es Gabriela Gunzinkova, es una vocalista checa, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla, yo la entrevisté por aquí, porque me llamó mucho la atención su regreso, porque su voz, mucho más brutal que años atrás, ella fue ganadora de un, de un, eso es un concurso que hacen en Europa, yo creo que tú lo debes conocer, se llama el, se me está olvidando, Eurovisión. Ah, no lo sabía que había ganado Eurovisión. Estuvo de segunda, de segunda, de segundo puesto, en el 2016, creo. Pues, pues, muy bien. La guía es muy buena, ¿no? Tiene una voz impresionante. Que es un concurso que es de, a nivel de europeo, de todos los países, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es un concurso de talentos que es a nivel de, bueno, talento de voz, de canciones, y es a nivel europeo. Que este año pasado ganó un grupo italiano que es un rockero, no sé si los has visto, que es... Sí, los señores de, los señores de, de Maneski, ¿cómo se llama? Maneski. Maneski. Ellos ganaron. Ellos también ganaron Lordi, no sé si te acuerdas. Lordi. Lordi, que son más calias que son. Es raro que gane rock y metal en este, pero últimamente parece que están dando un poquito más de mangancha y abriendo la mente un poco más a, a bandas de metal, de rock. Menos mal. Sí, esta, esta gente de Maneski es una, es una gente buenísima que está pegando en todo el planeta. Aquí sus canciones ya se están escuchando en Sudamérica, buenísimo. Rayendo muy bien. Es que tienen muchísimo talento, tienen muchísimo talento, y luego son pura actitud, que es lo que nos gusta a nosotros en el mundo del rock, del metal, o sea, lo van a petar y luego seguirán petando, son muy buenos. Sí, pura actitud, tú lo has dicho, esa es la palabra. Los señores de Maneski, bueno, estábamos hablando de Gabriela Luzinkova, quien estuvo de finalista en este concurso de Eurovisión, y que regresó el año pasado con unos covers brutales. Y vamos a, en el número seis, está Lady on the Line, que es un cover de la banda Triomphe, con tremendos invitados ahí. Está el señor Ruiz Arso, está el señor Joe Hofstra. Ruiz Arso, que tú sabes quién es Ruiz Arso, ¿no? Que tanto conoce Oswald, y The White Snake, 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 y el señor Joe Hofstra, que es de White Snake, actual guitarrista de White Snake, y el baterista, es también baterista del señor Alice Cooper, o fue baterista del señor Alice Cooper. Y ahora está en una banda que se llama Bloodsand and Jetsand. Bueno, mejor dicho, acompañada de músicos brutales, haciendo este cover de Triomphe, Gabriela Luzinkova, en el top número seis, que es posible que nos envíe un saludo más adelante. No hagamos spoilers, porque esto se pone cada vez mejor. Más flipante. Regresamos. It's the same old story all over again. Me hablemos. You turn a lover, into just another friend I wanna love you, I wanna make you mine Want you laid on a line I'm tired of playing foolish games I'm tired of all your lies, it's making me insane I don't ask for much The truth will do just fine Won't you lay it on the line? Lay it on the line Lay it on the line Lay it on the line Don't waste more time You've got no way To make me wave Better talk, boy Before it gets too late I never, ever thought you Could be so cold Won't you lay it on the line? Lay it on the line Lay it on the line Lay it on the line Don't waste more time Don't waste more time ¡Gracias! 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 No, no, ya el resto que quedan me han gustado todos. En concreto me ha parecido espectacular. Estoy muy fan de la voz de esta chica, me parece impresionante. Y me gusta mucho Triumph, que es un grupo de finales de los 70-80, que creo que eran pioneros de la OR, del sonido de hard rock. Y la verdad es que creo que incluso la voz de ella le imprime muchísimo más fuerza que la voz del cantante de Triumph. Y eso que me gusta muchísimo. Y me parece espectacular. Y claro, es que con los músicos que se han rodeado para hacer la cover también, brutal. O sea, para mí el resumen es lo que tú has dicho. Una cover brutal, impresionante. Me gusta más que la original. Eh, aquí sí logramos eso, ¿no? Me gusta más que la original. Cuando un cover logra eso es porque ya está a otro nivel. Y eso fue lo que yo también experimenté cuando escuché este cover. Yo también escuché Triumph hace años atrás. Y bueno, una banda, como tú dices, de AOR, así como hard rock. De hard rock, como parecían los pioneros, ¿no? De hard rock, porque desde hace ya, yo creo que salieron a finales de los 70, ¿no? Triumph. Sí, por ahí. No es que yo les haya seguido mucho, pero sí que algo sé de su trayectoria y eran muy buenos. Pero vamos, la chavala esta le da mil vueltas al cantante, ¿eh? Es que tiene una voz espectacular esta chica, ¿eh? Muy buena. No, no, es una voz increíble. Quiero, quiero que se me cumpla un sueño el próximo año y es que pueda estar por aquí en Colombia. Ojalá sea, ojalá sea, ojalá sea. Genial. Ahí, ¿quién quita con las Ladies Crew abriendo el concierto? O sea, una cosa loca. Bueno, esos son sueños para el próximo año. Que se pueden cumplir si el apocalipsis no lo impide. Pero vamos a ver cómo seguimos con eso. Bueno, estamos llegando ya a los cinco primeros puestos. Que, bueno, de aquí para allá, como dice Inés, solo poder, solo canciones que la rompen. Y nos vamos a ir con una banda americana que le hace un cover a una banda muy conocida. Yo sé que si Inés le gusta como el gothic rock y todo esto le debe gustar, que es Evanescence. Y, bueno, canción, digamos que marcó una generación, Bring Me to Life, donde está la voz de Amy Lee. Esta chica que está en Hallowsend es tremenda vocalista. Vamos a escucharla y regresamos aquí para hacer la reacción de lo que es este cover de Evanescence aquí en Rockline. No se les olvide que estamos por YouTube, nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar. Ahí hay entrevistas de todo el mundo, de toda la gente que hemos entrevistado durante años ya. Ya creo que llevamos toda la apocalipsis entrevistando grandes artistas. Y nos pueden encontrar ahí como Rockline Radio TV en YouTube. Así que, de una. Vamos con esto y regresamos aquí con más Metal Covers. Y con Inés, y que se acerca por ahí una visita, ¿no? Chévere. Vamos a ver qué... Ok. Regresamos. Solo tocamos éxitos en Rockline. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y la felicidad Bring me to my Ok, estamos de vuelta aquí en Rockline Y bueno, tremendo cover Un cover de una banda, como lo mencionamos antes Que es una banda de Got It Rock, digámoslo así Otros dicen que alternativo Bueno, muchos géneros implicados con la gente de Evanescence Pero lo sorprendente es esta banda Hallowscent, cómo hacen ese cover Y yo me atrevo a decir que se acerca mucho A lo que es el original, no sé tú Inés A ver, yo es que desde que salió Evanescence Para mí fue, porque siempre me ha gustado El lado voz de la música He sido muy fan de Evanescence Y me ha gustado mucho Y me sigue gustando La cover me parece que está muy bien Me parece brutal, pero A ver cómo te lo digo Me parece simplemente, o sea, no han aportado nada De ellos, es lo que a mí me da la sensación La cantante Lo hace muy bien Pero es que veo simplemente la canción de Evanescence Sin más y sin menos Incluso la voz es muy parecida a la de Amy B Simplemente como copiar la canción Clavada Porque es que la cover está muy bien hecha ¿Sabes? Pero que para mí me ha gustado Pero que no me ha aportado nada Personalmente De la banda de ellos O sea, que no he sacado nada de ellos No sé si entiendes lo que te quiero decir ¿Sabes? ¿Sabes? Yo sí que rescaté ahí La parte masculina La parte de la voz del chico Que la hace como cultural Que no la hace tan limpia como la original Es lo único Pero el resto tiene razón O sea, es una copia pascual Es clavadito Es clavadito Pero muy bien hecho O sea, que para hacerlo bien Hay que tener talento Sí, sí, claro Sí, para rescatar la esencia de una canción Y llegar, como te digo A aparecerse No es tan breve Y más que todo Una cantante como Emily Que si tú no olvidas Pues en un principio fue muy criticada Pero hoy en día es súper respetada O sea, hoy en día Las grandes cantantes de gótico Como Simone Simons Como la misma talla Turunen La respetan mucho Porque ella marcó la diferencia Fue por no hacer lo mismo O sea, ella llegó a ser una cosa más digerible No tan lírico O sea, una cosa más comercial Para llegar a todo el mundo Y hoy en día es muy respetada Emily Yo la respeto La verdad, sí Bueno, seguimos aquí Y nos vamos acercando ya Uy, ya vamos a entrar en la cuarta canción O sea, el cuarto puesto De este top Y bueno, aquí nos vamos con unos chicos Que son brutales Los chicos de Liliac Que son una familia rockera O sea, es una familia El papá los reunió Y les dijo Vamos a armar una banda El papá es como el manager ¿No? Y los reunió a todos sus hijos Cada uno ya tenía un proceso De educación en un instrumento La chica vocalista Que es increíble Y bueno Les dio por armar su banda En un principio de covers Ellos tienen un álbum Por aquí estuvieron Los señores de Liliac También pueden encontrar esa entrevista En nuestro canal de YouTube Los señores no Los chicos Los chicuelos de Liliac Estuvieron por aquí Y bueno Les dio por hacer un cover Adiós Les encanta hacer covers adiós Porque Melody Su vocalista Es man Pero acérrima De Ronnie James D O sea Es un Entonces Ella Siempre hace sus covers Y nos sorprende bastante Como con este Que vamos a ver a continuación Que este cover Brutal De The Last In Line Que es una canción de Dio Uy Clásica De The Last In Line Creo que De un álbum que se llama así The Last In Line Así que Bueno Vamos con este cover Y regresamos Porque tenemos Una invitada especial Una invitada que llega De última hora por aquí A ver si la logramos Encontrar Y Y full sorpresa Vamos con Los señores de Liliac Y The Last In Line De Dio Aquí en Rockland Parece Seın Y紅 hero Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y que estuvo no solo ahí, en Heaven and Hell, también estuvo en el de The Humanizer, creo que también estuvo en ese álbum, y bueno, conoció a Dion mucho, y entonces hace poco se reunió con Melody, hicieron un concierto, eso me pareció espectacular, o sea, que esa leyenda hiciera un concierto con esa chica, claro, ¿qué habrá visto él? Pues que tiene una voz increíble, lo mismo que pasó con Gabriela, ¿no? Que Rudy Sarso vive anonadado con la voz de Gabriela, le pasa al baterista, quien fue ese baterista de Black Sabbath en el Heaven and Hell, el señor Vinny Apis, quien estuvo hace poco con Melody, de la banda Liliac, nos presentaron este cover, que estábamos en el número 4, y vamos avanzando para los 3 finales, ya vamos al número 3, bueno, en el número 3, Inés, está una banda americana, que está liderada por Margarita Monette en la voz, y les dio por hacer un cover de The Who, que también es una leyenda de leyendas, ya, y bueno, aquí sí nos vamos a encontrar con algo diferente totalmente, porque lo acoplan totalmente a su sonido y a su estilo, y bueno, ya regresamos para hacerle la reacción a los señores de Age of Paradise, que es un saludo para ellos, sobre todo para el baterista que es colombiano, que es Jamie Moreno, que es un baterista colombiano, y para su vocalista que siempre está abierta aquí las puertas para ella, y la hemos tenido en varias entrevistas, que es Margarita Monette. Así que bueno, vámonos con este cover en el número 3, y nos acercamos ya al final, que va a estar Tandente. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de nuevo aquí en Rockline Escuchando Tremendo cover Muy al estilo de ellos Hasta el estilo total De lo que hacen los Age of Paradise ¿Cómo lo sentiste Inés? Bueno, a ver Yo es que no soy muy fan de Skull No es una banda que me guste demasiado Y lo que es la canción original Para mí es bastante No me llega mucho Entonces, sinceramente, el cover creo que Para mí la ha mejorado Porque le da como más fuerza y más dinamismo A la canción Que me parece un poco coñazo la original Lo siento Un poco qué, un poco qué Un poco coñazo Aquí en España coñazo es aburrido La original me aburre Pero la cover me gusta Ya es aburrido Aquí un coñazo es un golpe Te dieron tu coñazo Qué diferencia Pues eso Sí, me ha gustado mucho la cover Porque le dan un giro totalmente Que ha hecho que me guste la canción O sea, y son buenos Son muy buenos Me gusta mucho la voz y todo No, es una tremenda banda en Ascenso Una de las bandas Una de las cosas que nosotros hacemos aquí en Rockline Es apoyar mucho a las bandas que están en Ascenso Y que uno ve que tienen futuro Porque a nivel musical son muy buenos Y eso pasa con Age of Paradise Una bandota Una bandota Hicieron este cover de The Who Que como tú bien dices Yo tampoco soy el refán de The Who Me gustan algunas canciones icónicas de ellos Que les han hecho cover De hecho, hay una canción De los señores ¿Quién es el que le hace el cover? Una banda del 2000 Lynn Biscuit Le hace un cover A una balada de The Who Que se me está Behind the Blue Eyes Que esa balada me encanta Pero me quedo con la original La de Lynn Biscuit, chévere Pero me quedo con la original La escucharé, la buscaré ¿Cómo? Que la buscaré para escucharla A ver qué tal Es muy bonita la balada De los señores de The Who Bueno Vamos llegando a los dos últimos puestos De este conteo Y aquí se van a dar ¿Cómo irán en España? Cuando se dan garra Cuando se dan Se dan duro Se dan con toda Esos dos puestos están súper reñidos Que uno no sabe A quién poner de primero ¿Cómo irán en España? Pues que lo parten Que son la hostia Estoy hablando un poco mal Coloquialmente fatal Estoy hablando yo Y que yo no hablo así No, pero igual Es chévere escucharlos Porque aquí también tenemos Nuestros Nuestros dichos coloquiales Y nos encanta cuando los españoles hablan Y uno queda ahí como ¿Qué? ¿Qué querrá decir? Bueno, es genial Bueno, entonces nos vamos a ir Con dos voces brutales Dos de las voces más admiradas Aquí en Rockline Y bueno Vamos a irnos con este cover Yo sé que este cover Te debe encantar Y sobre todo el original Y la banda La banda White Snake Con su canción Steel of the Night Pues marcó No sé Es uno de sus signos Totales Y hacerle un cover A esta canción Me parece que es un Un desafío Y un desafío Para una mutante Level 5 Yo les digo a estas vocalistas Es como Daria Sariskaya Vocalista ucraniana Amiga de la casa Siempre está por aquí Pendiente Estamos pendientes De lo que ella saca Porque saca covers increíbles Y uno de esos Fue este Que está en el número 2 Y es el cover De Steel of the Night De White Snake Vamos a escucharlo A deleitarnos A flipar con esto Y regresamos Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock En el número 2 En el número 2 Oh honey, sleeping around your door In the still of the night, I feel my heart being heavy Telling me I gotta have more In the shadow of the night, I see the formal rise Telling me what's in store My heart is aching, my body starts shaking And I can't take no more Hold on I just wanna get close to you And taste your love so sweet And I just wanna make a love to you Feel your body heat In the still of the night In the still of the night Over here, baby In the head of the day, I have my hands all over Hiding my face from the sun Gonna light the day until the evening time Waiting for the night changes to come Oh, baby In the still of the night In the cold, warm light I feel my heart is aching In the still of the night I feel my heart is aching In the still of the night, I feel my heart is aching Oh, baby Can't keep away Needs to be closer Needs to be closer Can't give away, can't give away I can't give away No, I can't give away You're gonna give me love You're gonna give me so loving every day Can't give away Oh, baby I just need you, baby Oh, angel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El resultado va a ser sorprendentemente bueno. La gente va a flipar cuando nos vean directo, estoy segura de eso. Y nada, creo que vamos a tener un éxito increíble, estoy segura de ello. Pero qué optimista es esta mujer, qué buena energía, tenías toda la razón Inés. O sea, está cargada de poder, Judy. Así que eso es genial y las felicito pues para lo que se viene de ahora en adelante, que seguro van a ser conciertos y conciertos, si el apocalipsis lo permite. Te esperemos que se existan. Y qué chévere tenerlas algún día por aquí en Sudamérica. Sería genial, es una banda que me llama mucho la atención porque le hace tributo a una de mis bandas favoritas de los ochentas. Me imagino, Judy, que tú eres fan de Beans. Mira, yo la primera banda que conocí del estilo del glam metal, que es lo que a mí me gusta, fue Motley Crue. Por lo tanto, eso ya da mucho que hablar en el sentido de que ya no es algo que tú te metes en una banda e intentas meterte en esa onda, sino que ya lo tienes. Entonces, para mí ha sido como muy... que no me ha costado ningún esfuerzo ni por los temas ni por nada, porque lo más importante yo creo que es la actitud y la actitud es lo que más potenciamos, es lo que tenemos. Y creo incluso que tenemos algo nuevo que aportar y es que al ser chicas, la gente nos espera que tengamos esta garra, esta fuerza, esta actitud y es que lo van a flipar. Yo es que ya digo que lo van a flipar. Genial, la palabra de la noche de Navidad, flipar. Esa ha sido nuestra palabra durante todo este programa. Bueno, hemos flipado durante 10 canciones brutales, 10 covers que hicieron grandes artistas y vamos llegando al final. Bien acompañados, llegó Judy al final a decirnos que está súper encantada de estar con la Ladies Group. Yo me imagino, Inés, que se viene un videíto con Judy pronto, ¿no? Un vídeo, sí, sí. Estamos barajando qué temas hacer ahora el 26, que es este sábado. Vamos a grabar en Sevilla y grabaremos algo en directo para hacerlo un clic. O sea que sí. ¿Puedo pedir uno a mi gusto? ¿Puedo pedir uno a mi gusto? A ver si cuela con lo que tenemos pensado. New York Falling Love. Esa canción. Nos encanta esta canción, pero no va por ahí. Ah, bueno, bueno. Oh, sorry. Ok, bueno. Un home sweet home. Me quedo tranquilo. You know, I'm a dreamer, but my heart's of gold. Uy, no. I had to run away high, so I wouldn't come hollow. Just when things were right, doesn't mean they're always wrong. Just take this song, and you'll never feel left all alone. Y ahí lo dejó. No, esto sí fue la Teresa del Pastel, Judy. No, ya. No, ya soy tu fan. Ya soy tu fan. Declarado de ahora en adelante. Igual que soy fan de las Ladies Club. Así que, bueno, vamos finalizando. Agradeciéndoles a Inés por acompañarme. Inés se las sabe todas. Y la que no se sabe, bueno. O sea, ¿sabe? Y le gusta darle hacha a las bandas. Y la que no le gusta, bueno. Bien, bien. Estuvo muy bien. Te agradezco mucho haberme acompañado y compartir tus reacciones con estas canciones. Y Judy, no, quedé encantado. Tenemos que volver pronto a hacer una entrevista contigo y todas las chicas. Ya cuando saquen el primer video contigo, la vamos a hacer. No te preocupes. Y bueno, nos vamos a despedir con este cover, que es el número uno. Donde repite una vocalista que ya estuvo en el número seis. Gabriela Hunsinkova. Vocalista checa. De la República Checa. Con tremendos, otra vez, tremendos integrantes. Otra vez está por ahí el señor Kane Mary. Que es baterista de Alice Cooper. Y esta vez está acompañada de tremendo vocalista. Que es el vocalista de Dragon Force. Se van a dar cuenta ustedes, chicas, que interpretar una canción de Halloween no es nada fácil. Halloween es una banda que tiene, yo diría, los vocalistas de heavy metal más grandes del planeta. Actualmente y antes. Antes con Michael Kiske y ahora con los dos. Con Nandy Deris y Michael Kiske. Y Gabriela se la echa toda junto a este chico, el vocalista de Dragon Force. Así que vamos a despedirnos. Pronto Gabriela nos envía un saludo por ahí. Presentando su canción. Y bueno, nuevamente mil gracias. Quedé con ganas de quedarme otro rato aquí con ustedes. Pero bueno, el tiempo apremia. Así que un abrazo grande y nos vemos en el futuro. Chicas. Un abrazo grande. Gracias, Hugo. Vámonos con esto. Es el tremendo cover de Halloween Eagle Fly Free. Que los mismos Halloween, cuando publicamos un extracto del cover en Rockline, le dieron like. O sea, los mismos Halloween. O sea, nos dijeron esto que es súper bueno. Y que vamos con esto. Y nos vemos, ya saben, en el futuro. Ya sé el futuro del próximo año, yo diría. Ok. Nos vemos. Solo tocamos éxitos en Rockline. People are in big confusion. They don't like their constitutions. Every day they draw conclusions. And they're still prepared for war. Some can say what's ineffective. Some make up themselves attractive. Build up things they call protective. Well, your life seems quite bizarre. In the sky, almighty Eagle. Doesn't care about spotters illegal. On its wings, the rainbow slides. Flying to eternity. Eagle fly free. Eagle fly free. Let people see. Just make it your way. Leave time behind. Follow the sign. Together we'll fly. Together we'll fly. Someday. Hey, we think so, supersonic. And we make up on satanic. And we make up on satanic. All the better, quite neutronic. And the poor don't see your time. Nowadays, the earth's polluted. Ancient people persecuted. That's what mankind contributed. To create a better time. In the sky, a mighty Eagle. Doesn't care about what's illegal. On its wings, the rain falls, light. Flying to eternity. Eagle fly free. Let people see. Just make it your way. Leave time behind. Follow the sign. Together we'll fly. Someday. Hey. 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 Youigh. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!